Cada mañana En Cabe Nacional Que tú también es que eres la hostia, macho Que te estás confundiendo de número Una cosa que te voy a decir Cuando venga mañana Luis Que va a traer todo lo que es la tarima flotante Habla tú con Lourdes A ver si podemos... Me atiendes, que te tengo que colgar Que te estás confundiendo, que yo no soy Que este es el restaurante... Ya, por eso te digo Escucha un momentito, escucha Llámala al mismo Oye, que se me ha cortado Dime Que se me ha cortado Que vamos a ir por la tarde Y vamos a llevar todos los azulejos de la cocina Y a ver si mañana Paco puede empezar con la... Que esto es un restaurante Ya ¿Me estás oyendo? Dime, dime Paco Que no soy Paco Escucha un momentito Que te estás confundiendo de número Escucha un momento Paco Joder con Paco Te cuelgo, adiós Oye, no, no me cuelgue, José A ver, ¿cómo cojo este tengo que decir que soy el camarero del... Escucha un momentito Vamos a ir... Adiós Escúchame, José Que yo no soy José, hostia Dime si mañana es posible que vayamos nosotros a tirar el baño Y joder, y vamos adelantando, José A tirar el baño aquí ¿Pero qué baño? El de María Luisa Que me ha dicho que hay que picarlo Restaurante del... Dígame Oye, que se me ha cortado otra vez No, que te he colgado Y te vuelvo a colgar Tengo que tener mala cobertura aquí Ya, ya Puedes tener toda la cobertura que tú quieres Pero aclárate, por favor Que esto es un restaurante Estoy en un bar Estoy sirviendo cervezas Y me estás tocando los coj... Llamándome por teléfono Ya no te lo puedo decir de otra forma Escucha un momentito Si tú puedes hacerme el favor de llamar a Luis Para que no vaya hasta tarde ¿Pero quién es ese Luis? Joder, que te está montando la caldera ¿Pero qué caldera? Si aquí no se está montando nada Pero escucha un momento Te estoy diciendo Que te estás confundiendo de teléfono ¡Paco! Que te estás confundiendo de... ¡Paco ni algo! ¡Paco! No te pongas como... Oye, ¿qué tienes de comida? Que vamos a ir para allá Pues mira Tienes alubias con almejas de primero Caldo Y entre meses Vale, escucha un momentito Nos llevamos ya a los radiadores Para que los veas O vas a consultar... ¿Pero qué radiadores? Joder, que tenemos que empezar A montártelos esta tarde Bueno, que te estás confundiendo de sitio Te lo he dicho ya tres veces Pero José, José, José José ni hostias ¿Ya me haces hablar mal? Pero si no es que me hables mal Es que me estás tratando Como si no me conocieras José, parece mentira Que te estemos pintando... Oye, que te estás confundiendo de persona Escucha, bendito Que yo soy un camarero de un bar Que estás llamando aquí a un bar Y me estás diciendo Que vas a venir a por los radiadores Que yo no sé ni de lo que estás hablando Escucha, pásame con un chaval Que hay uno que tienes en la barra Que hay un señor ahí Pásame el teléfono Que es uno de los que está conmigo de operario Pásamelo Espera un momento Sí Toma Sí, dígame Oye Escucha, que hemos cogido la radial Y vamos a cortar los tubos de la calefacción Y le estaba comentando a José Ya que era ningún José Que le p***a esta la mierda Escucha, desgraciado Que si vosotros podéis esta tarde adelantar Y poner el baño ¡José! Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días La señora doña María Dolores Hola, muy buenos días Buenos días Me voy a presentar Soy director general del departamento En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Oye? Oye Oigo Que está hablando con José esta mañana Y que no cabemos todos en casa para hacer la cena Perdón, pero creo que se ha equivocado Ya Entonces está hablando con José Digo Oye, mira Digo Vamos a estar todos muy encerrados Y chicos, yo que sé Vamos para tu casa Y ahí aunque se hacemos algo Porque es que yo no puedo ¿Pero usted quién es? Por eso Porque me ha comentado María Ángeles Que allí no cabíamos todos Que es normal Vamos a ver ¿Usted cargura? Perdón ¿Usted me entiende? Dime, dime, José, dime Vamos a ver Este hombre ha dicho José Pero no sé quién es No dice quién es Por eso que lo digo Que hables tú con tu hermana Porque lo que no estamos dispuestos Es a estar toda la noche Para arriba y para abajo Con el coche, macho Vamos a ver Cómo lo digo Lo digo en inglés Lo digo en chino ¿Usted quién coño es? Lo único que te digo es una cosa Tu cuñado tiene tanta culpa como tú Porque es tan tonto como tú Es lo único que te digo Paso allá Eh... ¿Pario de francés o chino o inglés? Yo soy toda la familia igual ¿Me escuchas, José? Mira, yo me río en tu cara, Quillo Yo no sé ni quién eres Ni en qué mierda estás hablando Jámonos Que te vayas al carajo, Quillo Que no me rayes más la bola Jámonos Te lo digas indeclaro Ya está, Quillo Se acabó A mamarla Oye Dígame Oye, que se me ha cortado Que llaméis a Laura Antes de que vaya a comprar la pescadilla Ah, vale Y que le... Antes de que vaya a comprar la pescadilla, ¿no? Escucha, dile Escucha un momentito Llamad a Alfredo Porque mañana va a venir Carlos Que viene de... Que viene de Cuenca Ah, pues vale Yo ahora lo llamo Dile a tu hermano que se ponga, anda Es que mi hermano acaba de salir a la compra Mira a tu hermana como se ríe Igual que siempre Una desgracía que es Pues fíjate tú Aquela tuya La madre que os parió Menuda familia que tenemos La verdad que sí Lo que no veo normal es una cosa Y te lo digo a ti Que tú estás delante El más perjudicado de todo esto Y el más problemático Es tu marido Ese es el que no tendría que venir Ese es el que no hace falta que venga Y la verdad que yo se lo he dicho También a tu mujer Digo Mira que los cuyanos No van a cargar juntos Oye Pues saco todos Y mira que se lo he dicho Digo Mira que yo quiero el divorcio Porque más cornudo que ese No hay ninguno Eso te lo digo yo Hombre que me vas a decir a mí Que te lo he puesto Con tu mujer Pásame con tu hermano Haz el favor Que se está riendo ahí el desgracío Pásame No es que el desgracío Que se está riendo No es mi hermano Si no yo te ponía ahí No de verdad que sí Mira te voy a dejar Es que voy a poner a tus caídas Venga hasta luego En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Buenos días Oye Sí Escucha ¿Para qué llamas tú a Carlos? ¿Le dices que no viene a comer? Eh... ¿Con quién quiere hablar? Ya Si es que me ha estado comentando Que has estado tú con él ¿Que con quién quiere hablar? Que me ha dicho Carlos Que para... ¿Pero con quién es? Que para qué llamas tú a Angeline Joder ¿Pero quién es usted? Dios Es que tengo que estar llamando todos los días ¿Pero que quién es usted? Dios Es que no puede ser Marisa Que se ha equivocado Joder Marisa ¿Para qué te metes? Que se ha equivocado Que para qué te metes en... Que no soy Marisa Que se ha equivocado No tienes que llamar a mi cuñada Pero escuche Joder Que se ha equivocado Marisa Marisa Tú no tienes que llamar a Carmen Para nada Que no soy... Que no soy Marisa Oiga Que se me ha cortado Marisa Que no soy Marisa Que para qué llamas tú a Gonzalo Y le dices que no vamos a llevar el cubo ¿Para qué? Eh... ¿Usted cómo se llama? Que me ha estado llamando a Angelines esta mañana que me ha dicho que cuando terminara estudiar al mercado, que se iban a venir para donde José. De acuerdo. ¿Para qué llamas tú, Alberto? ¿Qué, Alberto? ¡Joder, hermano de José! ¡Pero que yo no soy Marisa! ¡Marisa! ¡Que se ha equivocado! No, pero si es que escucha un momentito, hemos quedado en ir allí a comer todos, y tú has llamado a ella y ya la has fastidiado todo, como siempre. ¡Mire, yo no soy Marisa! ¡Soy Milagros! ¡Marisa! ¡Qué! ¡Que por qué le has llamado a un... ¡Que yo no soy Marisa! ¡Que usted se ha equivocado de teléfono! ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Que no soy Marisa! ¡Que no me hagas esto, mi vida! ¡No! ¡Pero que se ha equivocado! ¿Tú para qué tienes que meterte en rollos y decir... ¿A ti qué te importa si se está acostando con su cuñado? ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Que se ha equivocado de teléfono! ¡Marisa! ¡Se ha equivocado! ¡Marisa! ¡Escúchame! ¡Que se ha equivocado! ¡Pero es...! ¡A que no soy Marisa! ¡Que se ha equivocado! ¡Escuche de una vez! ¡Que se ha equivocado de teléfono! ¡Marisa! ¡Marisa! Cada mañana... ¡Atención! En Cadena Vial Cada mañana... ¡Atención! En Cadena Vial ¿Sí? ¡Oye! ¡Sí! ¡Que no voy a ir a comer! ¡Que me ha dicho Paco que me espere aquí, que me va a traer la pieza! ¡Perdón! ¡Te estás confundiendo de teléfono! ¡Ya! Por eso te digo que me ha dicho Lourdes que tú tampoco ibas a venir! ¡No! ¡Pero que te estás confundiendo de teléfono! ¡No sé dónde estás llamando! ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ha discutido José Luis con Carlos? ¡Oye! ¿Me estás oyendo? ¡Dime! ¡Dime! ¡Que te has confundido de teléfono! Bien, por eso te digo. ¿Y tú qué pasa? ¿Que tú no le has llamado a él? ¡Oye! ¡Sí! ¡Dime! ¡Que te estás confundiendo de teléfono! ¡Que no sé dónde llamas! Mira, es que me ha dicho José que esta mañana que tú le has dicho que para... ¿Pero qué José? ¿Dónde estás llamando? El hermano de Paco que me ha dicho que le has dicho tú... ¿Pero qué Paco? Perdona, que te estás confundiendo de dónde estás llamando. Entonces me ha dicho que tú has dicho a la mujer que si tenía el culo gordo, que si... Y yo digo, perdón, y esta mujer... Pero a ver, a ver, a ver... Oye, ¿sabes dónde estás llamando? Que creo que te has confundido de casa. Mira, por eso te digo. Y a mí me ha llamado él esta mañana y me ha dicho... Dice, ¿tú te has enterado que se han rollado con la de la farmacia, con Rosa? Pero, oye... Una movida, me ha dicho esta mañana... Dice, pero bueno, dice, pero y estos dos, dice, si están casados los dos, que se ha enrollado con Jacinto el de la cooperativa. Oye, perdona. Una cosa... Oye. Dime, 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 José. Que no soy José. Dime, ¿qué quieres? Que no sé a quién estás llamando, tú. Y otra cosa que te voy a comentar, tú... Mira, te voy a decir una cosa, José, no está, no llega hasta las 8 de la mañana del día 25 de septiembre, adiós. Oye, escucha. Guardia Civil, buenas mañanas. Oye, que se me ha cortado. Que estaba hablando con José, como te he dicho. Perdona, no, esto es el cuartel, ¿eh? Te has equivocado. Yo no sé tampoco entre ellos cómo pueden estar discutiendo entre hermanos. ¿Sí? Oye, que se tiene que estar cortando, que no tengo cobertura. Escúchame un momento, por favor. Dime. Es que aquí no vive José. No, oye, a mí me ha llamado él también, ¿eh? Entonces a mí lo único que yo digo es una cosa, vosotros nos metáis en esto, que eso son cosas de familia. Vale, chiqui, pero es que aquí no es. Ya, porque te voy a decir una cosa. ¿Tú vas a ver a Carmen luego? Mira, no sé quién es Carmen, no sé quién es José, no sé quién eres tú. Y mi teléfono no puede estar así. Que mi madre me tiene que llamar y no puede ser esto. Y una cosa que te voy a decir, ¿para qué llama él esta mañana y le dice lo de Rosa que se está acostando con José? Es que yo no lo entiendo. Yo es que no sé, digo, pero tú... Mira, otra llamadita y llamó la policía para que te llame a ti a ver si ha aclarado de José, su hermana, Rosa y quién c*** de la farmacéutica. Ya, porque te voy a decir una cosa. Pero que me parece muy bien, tronco, pero que aquí no es. Ya, y una cosa que te voy a decir. Anda, el culo. ¿Oyes? Mira, no te voy a escuchar porque tengo cosas muy importantes y tengo tres hijos. ¿Qué tenéis de comer? ¿Que quién c*** eres? ¿Que quién tenéis de comer? Que voy a ir por allí. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Que voy a ir para allá a comer. Que voy a... Voy a ver si... Mira, me cago en tu c*** madre. Ven para que te vea que estar el pescuestro, hijo de la gran c***. Vale, voy a ver si hablo yo con José. O voy yo a donde estés tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Tú y José, tú y José, tu madre, tu padre y toda tu c*** de familia que voy a matar a tu... Vale. Venga, ¿dónde vamos? Que yo solo voy a comentar a José a ver si trae la pieza y con lo que sea luego nos vemos. ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? Que te voy a poner yo la cabeza. Por eso te digo. Con Javier Cárdenas.